Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Ya sabéis que en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia tenéis vídeos tanto de biología como de otras materias de segundo que pueden venir bien para preparar vuestros exámenes de selectividad. Este sería el segundo vídeo de la serie dedicada a estas biomoléculas orgánicas, así que si no habéis visto el primer vídeo os recomiendo que lo hagáis para ver la clasificación general. Hoy empezaremos directamente con el estudio de los ácidos grasos, así que ¡vamos allá! Como os he comentado en la introducción, en el vídeo de hoy vamos a ver el grupo de los ácidos grasos. En la clasificación general de los lípidos, los ácidos grasos entrarían dentro del grupo de los lípidos saponificables simples, que eran aquellos formados únicamente por carbono, oxígeno e hidrógeno. En realidad, los ácidos grasos no suelen aparecer de forma libre en la naturaleza, sino que aparecen como constituyentes de otros lípidos más complejos, en concreto a través de reacciones de esterificación. Una molécula de ácido graso viene a ser un ácido orgánico monocarboxílico, que presenta una larga cadena hidrocarbonada con un grupo carboxilo en el extremo. Los enlaces entre los átomos de carbono se disponen en zig-zag y esto es debido a la propia estructura tetraédrica de esos cuatro enlaces, que hace que las moléculas se pongan de esta forma para alcanzar la mayor estabilidad posible. Los ácidos grasos van a presentar una cadena hidrocarbonada con un número par de carbonos, que suele oscilar entre 10 y 24 átomos de carbono. Y si comparáis esta imagen con la de una molécula de un monosacárido, por ejemplo, veréis que se diferencian en varios aspectos. En primer lugar, en la longitud de la cadena. En segundo lugar, en los grupos funcionales que presentan, como el carboxilo, que aparece en el carbono 1, siempre. Y en tercer lugar, se van a diferenciar en que los carbonos de la cadena larga hidrocarbonada no presentan hidróxidos, como sí que ocurría con los monosacáridos. Esta cadena se va a llamar cadena alifática. Y a la hora de clasificarlos bioquímicamente, hay que tener en cuenta que se pueden usar ciertas terminologías especiales. En concreto, destaca una basada en dos números separados por dos puntos. Los ácidos grasos van a variar en función del número de carbonos que tiene su cadena hidrocarbonada y en función de la presencia de dobles enlaces en medio de esta cadena. A esos dobles enlaces se les llama insaturaciones. Cuando representamos estos compuestos usando la terminología, seguimos el siguiente criterio. En el ejemplo que estáis viendo, el ácido palmítico sería 16-0. ¿Qué significa esto? Pues significa que está formado por una cadena de 16 átomos de carbono, que es lo que indica el número de la izquierda, y que no presenta dobles enlaces. Y eso es lo que indica el cero que está a la derecha. Por otra parte, tendríamos los ácidos grasos que sí presentan dobles enlaces, que se llaman insaturados. En este caso, tenemos el ácido araquidónico, donde el 20 nos está indicando la longitud de la cadena, es decir, que presenta 20 átomos de carbono. Y el 4 nos está indicando que en esa cadena aparecen cuatro dobles enlaces. Para indicar la posición de los dobles enlaces, se van a usar unos pequeños exponentes separados entre comas. De manera que si numeramos la cadena hidrocarbonada contando desde el primer carbono, el del carboxilo, como carbono 1, el 5 nos va a indicar que el primer doble enlace va a aparecer entre el carbono 5 y el carbono 6. Los siguientes números indicarán en qué posiciones van a aparecer el resto de dobles enlaces. Existe una notación alternativa, que sería la notación omega, donde se empieza a contar por la cadena a partir del extremo final, que sería el carbono omega, utilizando esta letra, que es la última del alfabeto griego. De manera que un ácido graso omega 6 significa que tiene el primer doble enlace en el sexto carbono, empezando a contar por el final. Por ejemplo, el ácido alaquidónico sería 20, 4, omega 6. ¿Y por qué nos indican las posiciones del resto de dobles enlaces? Pues bien, no hace falta indicarlas, porque se sabe que estos dobles enlaces van a aparecer cada tres átomos de carbono. Es decir, que el primer doble enlace aparecerá en el carbono 6 y el siguiente tres carbonos después, en el carbono número 9, y así sucesivamente. En función de cómo son los enlaces entre carbonos, los ácidos grasos se clasifican en saturados, que no presentan dobles enlaces, suelen ser sólidos a temperatura ambiente. Los insaturados presentan dobles enlaces o insaturaciones en su cadena hidrocarbonada. Si sólo tienen uno, se llaman monoinsaturados. Si tienen más, poliinsaturados. Los insaturados suelen ser líquidos a temperatura ambiente. Tenemos el ácido linoleico, el ácido linolénico y el ácido araquidónico. Estos tres ácidos grasos insaturados no pueden ser sintetizados por los mamíferos, pero son necesarios para nuestro desarrollo y por tanto deben ser ingeridos en la dieta. Se consideran ácidos grasos esenciales y por esta razón antiguamente se les consideraba la vitamina F, aunque esta terminología ya no se utiliza. Las plantas sí pueden sintetizarlos y aparecen en frutos secos y semillas como las del girosol, las nueces, el pescado azul, etc. Y una parte muy importante de este apartado que os podría salir en la selectividad son sus propiedades fisicoquímicas. La primera de ellas se refiere a su carácter anfipático y esto se aplica a aquellas moléculas que tienen dos zonas, dos regiones en su estructura. Tienen por una parte una región apolar que es hidrófoba y tiene rechazo por el agua y otra región que es polar y es hidrófila y tiene apetencia por el agua, atracción por el agua. Pues bien, los ácidos grasos tendrían estas dos regiones y son por tanto anfipáticos. La zona de la cadena hidrocarbonada que se llama cola sería la parte hidrófoba y la zona de la cabeza que corresponde al grupo carboxilo sería la parte hidrófila. De manera que cuando tengamos varios ácidos grasos van a tener la tendencia a unirse las zonas hidrófobas con las zonas hidrófobas y las zonas hidrófilas las cabezas con las cabezas. La segunda característica sería su reactividad química y es que el grupo carboxilo va a poder reaccionar con el grupo alcohol de otra molécula como por ejemplo el glicerol y al hacerlo se va a formar a través del oxígeno un enlace de tipo éster y se va a liberar una molécula de agua. Esta es la reacción de esterificación y como ya veremos en el próximo vídeo es la clave para la formación de los acilglicéridos. La tercera propiedad sería su punto de fusión y es la temperatura a la cual cambian de estado los ácidos grasos. Bien, el punto de fusión va a depender de dos factores principalmente. En primer lugar de la longitud de las cadenas hidrocarbonadas y en segundo lugar del número y posición de dobles enlaces. Y esto es así porque en las cadenas alifáticas, en las colas, cuando permanecen unidas van a aparecer entre ellas unas fuerzas de unión intermoleculares que duran muy poco tiempo y van apareciendo y desapareciendo que se llaman interacciones de Van der Waals. Estas interacciones son débiles pero como aparecen en gran cantidad van a generar la fuerza suficiente como para cambiar el punto de fusión de este compuesto. Pues bien, a mayor longitud de la cadena, mayor posibilidad de que aparezcan estas interacciones habrá y en consecuencia mayor será el punto de fusión. Y viceversa, cuanto más cortas sean las colas, menos interacciones habrá y menor será el punto de fusión. En el caso opuesto tenemos los dobles enlaces. Cada insaturación que aparezca en la cadena va a producir un giro o codo en la molécula. Esto va a hacer que cuando tengamos varias moléculas juntas, a mayor cantidad de dobles enlaces se van a producir más separaciones entre las cadenas y va a haber menos posibilidades de que aparezcan estas interacciones de Van der Waals. En consecuencia, el punto de fusión será menor. Por tanto, a mayor número de insaturaciones, menor será el punto de fusión y viceversa. En último lugar, tenemos la disposición de estas moléculas en el agua y esto está relacionado directamente con su carácter anfipático. Y es que cuando tenemos una gran cantidad de ácidos grasos y los ponemos en un medio acuoso, debido a que tienen una región hidrófoba y una hidrófila, se van a disponer formando unas estructuras particulares que se conocen como monocapas o bicapas que darán lugar a micelas o a liposomas. Como podéis ver en la imagen. Se van a disponer de manera que las cabezas queden en contacto entre sí y en contacto con el agua, es decir, con estructuras que sean polares. Y por otra parte, las colas apolares quedarán lo más cercanas posibles y lo más alejadas posibles del agua. Estas estructuras serán la base para la constitución de las membranas lipídicas. Y esto es todo de momento. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a me gusta y suscribiros al canal y no os perdéis el siguiente vídeo de esta serie de los lípidos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!